El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Fracasó el referéndum de Cataluña. El presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, descartó que se vaya a aceptar la realización de un referéndum en Cataluña a partir de lo que llamó simulacro y fracaso independentista del domingo pasado. En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, el mandatario expresó su posición tras la votación alternativa organizada por el gobierno catalán, en la que votaron más de dos millones de ciudadanos y un 80% lo hizo por la independencia. Mientras yo le comento esto, hay emergencia en el One World Trade Center. Equipos de socorro rescatan este miércoles a dos trabajadores que se quedaron colgados en un andamio en el piso 69 de la Torre 1 del World Trade Center, construido sobre los restos de las Torres Gemelas. Aparentemente, uno de los cables se soltó mientras subía a la cima de la torre más alta de los Estados Unidos y la plataforma se quedó colgada a cerca de 240 metros de altura. Mientras, ahí en Mali, nuevo caso de ébola. Mali registró un nuevo caso de ébola justo después de que se había levantado la cuarentena a 25 personas susceptibles de haberse contagiado con este virus. La víctima es un enfermero que estuvo en contacto con un ciudadano guineano enfermo, que murió, de hecho, a causa de esta enfermedad. Me voy hasta México. Gobierno acuerda asistencia de Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno mexicano acuerda la llegada de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para asesorarlo en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos como habían solicitado familiares de las víctimas. Hasta el momento no hay fecha de inicio de los trabajos de asesoría, pero el acuerdo será oficializado en un evento la próxima semana al que asistirá el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mexicano Álvarez de Icaza, Mila Álvarez Icaza. Usted le recuerda probablemente este que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por cierto, uno de los más exitosos ombudsman de la capital de la República Mexicana. Síganos en arroba BluReportMx a través del Twitter, personalmente en arroba CiroDim y por supuesto mantente informado. BluReport amplíate. BluReport. El mundo desde México.